Buenas tardes Diego, a la televidencia también el saludo cordial y efectivamente se cumplió con el requisito de esta convocatoria a sesión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Se discutió el primer punto del orden del día que hacía referencia a la propuesta del senador Blas Llanos y otros senadores de declarar estado de emergencia o de estado de excepción al departamento de Amambay. Fue el tema más discutido en esta sesión. Finalmente, solamente dos votos apoyaron esta propuesta. La mayoría de los presentes, tanto senadores como diputados, no optaron por apoyar esta iniciativa, teniendo en cuenta ya las herramientas que le habían dado al Ejecutivo, teniendo en cuenta también leyes vigentes durante la exposición de motivos, decía justamente de Sirema, así que ya hay una ley vigente la normativa 5036 que posibilita al gobierno a darle participación a las fuerzas militares en cuestiones de seguridad interna. También hubo varias notas, tanto de la ARP como comerciantes dedicados al turismo también de la zona de Pedro Juan Caballero y Amambay, quienes referían que las instituciones están funcionando con absoluta normalidad. A esto se suma una solicitud del titular de la Cámara de Senadores y más específicamente el titular de la Comisión Permanente, Hernando Franco, solicitó informes u opinión al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional. Ambos, en consonancia, dijeron que no hacía falta llamar a un estado de excepción o declarar un estado de excepción para el departamento de Amambay. Fue una discusión bastante larga, expusieron sus argumentos tanto del sector colorado como desde la oposición, liberales inclusive, y la mayoría optó por la no aprobación de declarar estado de excepción al departamento de Amambay. En este resumen, lo que decían durante la sesión, tanto senadores como diputados en torno al proyecto de ley que planteaba un estado de excepción para la Cámara de Punto Almental, el departamento de Amambay, pero que a partir de la decisión de hoy se podría haber llamado a una sesión extraordinaria a la Cámara de Senadores. Lo que decían los senadores y diputados. En primer lugar, nosotros tenemos una ley vigente, compañeros, que modifica la ley de defensa interna, etcétera, 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 con un decreto vigente que de por sí algunos discutimos desde un inicio que es inconstitucional y ya no vamos a discutir en este momento porque de hecho el PDP ha presentado un proyecto de ley. Ningún estado de excepción dura siete años. Así que, pero dura, este dura. Dura siete años y en el decreto reglamentario, en la ley dice el presidente definirá el alcance territorial. Y en el decreto reglamentario dice Concepción, San Pedro y Amambay. Definitivamente necesitamos un plan, hasta ahora por lo menos de lo que se conoce es muy débil la reacción del Poder Ejecutivo. Necesitamos un plan que ataque directamente la crisis penitenciaria con formación y capacitación a guardia cárceles, con mejores controles y sobre todo combatir la corrupción reinante que hay en todas las cárceles del país. Ahora, nosotros creemos que no es la respuesta adecuada ni la solución declarar un estado de excepción. El estado de excepción está muy bien estipulado en el artículo 188 de la Constitución, donde se establecen las causales claramente. Los conflictos reales que tiene el estado paraguayo son con la mafia, con el crimen organizado. Y en particular, porque dentro del crimen organizado existen varias variables, vos tenés los estafadores, tenés los contrabandistas, tenés los avijeos, pero tenés el sector al cual representa el crimen organizado proveniente de la mafia, la droga, que tiene una peculiaridad, la violencia y el temor. Y la preocupación nuestra es la falta de reacción del estado. A toda acción merecería una reacción y la reacción no hay, es lenta. Hay una crisis penitenciaria en el país. Lamentablemente desde el manejo de los reclusos en comparación a otros países es diferente. Acá el recluso da conferencia de prensa con una melena de dos metros en algunos casos. En cambio se va al Brasil y es otro el tratamiento que se le da. Y me refiero a todos los gobiernos que pasaron. Todos debemos hacer mea culpa. Lo que decía también en última instancia el senador, el diputado colorado Basilio Núñez. Otros esrimieron y apuntaron directamente sus dardos hacia el presidente de la república, Mario Abdo Benítez, porque se pedía acciones concretas. Deciré más si en otro momento hacía referencia a las normativas que desde el Congreso Nacional se aprobaron a lo largo de estos últimos años. Habló inclusive de una modificación en el presupuesto general de la Nación. A partir de este año los guardiacárceles van a cobrar por exposición al peligro. Se habla de leyes antilavados. Dentro de esas 10 leyes aprobadas aquí en el Congreso Nacional, 3 guardan directa vinculación con las penitenciarias. Además se suma el proyecto o en este caso ya la ley vigente de emergencia penitenciaria. Y dentro de ese marco también se planteaba la custodia de los militares en instituciones penitenciarias. Todo esto se debatió, se discutió. Finalmente no corrió la propuesta del senador Blas Llano. Se habló también de una nueva cumbre de poderes, tres anteriores, inclusive una propuesta de Blas de convocar en materia de seguridad. Lo concreto es que no corren estas iniciativas. Primó la postura de que el gobierno tiene las herramientas suficientes para hacer frente a la inseguridad en el departamento de Amambay puntualmente y también se cuestionó la falta de un plan específico calendarizado con proyección y con objetivos claros de parte del gobierno en materia de seguridad penitenciaria. Estos fueron los argumentos que se esgrimieron aquí en la reunión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. La propuesta de declarar estado de excepción al departamento de Amambay puntualmente no corrió.